Uno de los peores partidos nuestros a nivel de... En Francia de nuevo arremeten contra Messi tras el partido contra el Bayern de Múnich. La ansiedad nos comía y hacía... ¿Pero qué ha dicho la prensa francesa sobre la actuación de Messi? ¿Lo culpan de la derrota ante el Bayern? Que juguemos acelerado, que perdamos pelota... Bueno, ha vuelto a pasar y ya no es una novedad lo que está pasando alrededor de Leo Messi en Francia y con la prensa francesa. Una prensa que aprovecha cualquier traspíes del equipo para poner como uno de los culpables a Leo Messi. Y esta vez contra el Bayern de Múnich en esa derrota del PSG por 0 a 1 no ha sido la excepción. Y ha calificado, ojo, ha calificado a Leo Messi como uno de los peores jugadores del equipo durante el partido. Dándole una valoración muy baja que vamos a ver a continuación. Incluso por debajo de jugadores que no hicieron absolutamente nada ayer en el partido de Champions. Aunque si es verdad que Leo Messi no hizo precisamente uno de sus mejores partidos. Sí que es cierto que no desentonó en el campo. Y a pesar de eso, el diario L'Equipe lo calificó con 3 puntos. O lo que es lo mismo. Le dieron un rendimiento igual o más bajo a Messi que Neymar, Marco Berratti, Achar Hakimi. Y por su parte al entrenador, a Christophe Galtier. Que últimamente se ha destacado por defender a Leo Messi. Curiosamente también le han dado la misma valoración que al argentino. Un 3. Una puntuación que llama la atención. También es la de Donnarumma. Que le han puesto un 4 cuando en el gol del Bayern pudo hacer mucho más. Y cambiamos completamente de tema. Aunque seguimos hablando de Leo Messi. Y vamos a ver cómo Gerard Piqué al fin ha hablado sobre el argentino. Recordemos que no acabaron nada bien los dos. Que fueron amigos y compañeros desde las categorías inferiores en el FC Barcelona. Pues como decimos, Piqué ha hablado de Leo Messi. Y ha respondido a la pregunta de si lo felicitó después de que el argentino consiguiera ser campeón del mundo. Algo que hasta la fecha no lo había hecho. Pero desveló que no ha felicitado a Leo Messi con el que coincidió en el Barcelona. Como decimos, explicando el por qué. Y lo dijo así. Después de mi retirada quise hacer una desconexión absoluta. Me fui de vacaciones porque los últimos meses como futbolista habían sido muy duros. No vi ningún partido del Mundial y de la final. Solo un trozo. Por tanto, ese fue el motivo de Piqué para no felicitar a Messi. Pero por otro lado, dejó al argentino por encima de Cristiano diciendo lo siguiente. En los últimos años elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso con 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo. Y lo mostró en la Copa Mundial. Es cierto que la pugna entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante. Porque ambos lo hicieron increíblemente bien. Creo que en términos de talento es que Messi es el número uno seguro. Así se sinceró Gerard Piqué.